¡Aaah! ¡Vete, papi! ¡Bote, bote! ¡Bote, bote! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, ojo pues que el reto es el siguiente. Vamos a jugar piedra, papel o tijera. Y el que pierda se tiene que comer todo completo. Todo completo. Un chile. Bueno, medio. Medio eso, pues. Bueno, a ver pues. Entonces, piedra, papel o tijera. El último. El que vaya ganando, se va saliendo. Y el último paila. Perdió el año. ¿Quién es bueno jugar? ¿Van a jugar todos ustedes cuándo? Los cuatro machos, los cuatro machos. Una, dos, tres. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! 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 ¡Pobre, yo lo conocí! Yo le ganaría. Porque no dijimos piedra, papel o tijera. Yo le ganaría a ustedes. Bueno, dale pues. Espere, espere. Lo vamos a decir. Piedra, papel o tijera y el uno lo sacamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah, otra vez en parte. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Chale, ya la c***. Yo me salgo. Yo me salgo. Yo te pierdo, primero. No, si hay c*** de c***. Ay, madre, yo lo quiero ver. Es medio chile. Es medio, medio, medio. No lo puedo botar. Métale, chile mexicano a tope. Miren la cara de suspenso de todos primero. Miren la cara de suspenso de todos. Una, dos, tres. Ay dios. Dios mío. A ver el diablo. A ver el diablo. No, 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 no. No, 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 no. Sirvalo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! 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 ¡Le bote! ¡Le bote! ¡Nuele leche! ¡Nuele leche! ¡Nuele leche! ¡Nuele leche! ¡Nuele leche! ¿Papi le sacó la leche? ¡No puedo! ¡Ves a ver! ¡Aaah! ¡Chupe! ¡Aaah! ¡Aaah! se siente más placentero que con daniel usted usted que dice que cuando uno come tiene que sentir que no es exageración lo que es muy rojo no sólo se les parecía y no 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 estaba chacado a mi casa 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 y tomes el traje mas hombre que a mi a mi casa no si es valiente amor donde esta mi ropa pegada uy pero no es fuerte ¿cuál es la ropa que se mueve? sabes que? recuerde que no voy esta llorando ella porque me dejó? no me regala leche no me regala la leche diga diga me regala la leche ay estos dos son hermanitos de leche sabes que era lo peor sabes que era lo peor sabes que era lo peor si usted era comiendo la comida uno comía la comida caliente como la siente? que siente? que siente? que siente la lengua me esta quemando como dame chile que siente? chile 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 ¡Gracias!